¡Saludos y bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales. Y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El baloncó es la mejor manera de pasar el día. ¡A gozar con el juego! Es realmente impresionante este estadio. ¡No! ¡Te roba el aliento! ¡Dotor! ¡Suena el pitazo! ¡Esta vez va largo! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Hay expectación en la media cancha! ¡Abre el cinto del disparo! ¡Primer intento del equipo! ¿Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara? ¡Se preparó y todo! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición de balón! ¡No pudo de veras meterla en esa! El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca. La juega hacia el extremo. ¡Metió el fin! ¡Se la robó como un niño! ¡Alberto Acosta! ¡Está buscando penetrar! ¡Intenta filtrar! ¡Va a disparar! Una vez más el portero. Está mostrando su mejor nivel. Eso está claro. ¡Alberto Acosta! ¡Atlas! Es con mucho el equipo con una pronta iniciativa. Grandísimo inicio del partido. Veremos si son capaces de mantenerlo y llevarlo a los 90 minutos del partido. Los contrarios, los oponentes, deben reaccionar y bajarle los decibeles al partido. Un pase fuerte hacia adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. Aprovecha el espacio abierto. Parece que no están en el mismo guión en esta jugada. La defensa tiene que despertar con qué facilidad dejó pasar ese centro. ¡Metió el disparo! ¡Metió el disparo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Metió el disparo! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La mete por ahí, dispara largo. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está 1 a 0! Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. ¡Paro el viniegra! ¡Disparo largo! Lo intentaron para la pelota donde llegó al jugador. ¡Vamos! Y el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción. Resuelve sin mayor complicación. Busca su delantero. Una muy buena demostración de pasos cortos. Ya despejaron el peligro. ¡Se viene! ¡Tiene un disparo! ¡Gran! ¡Gran con el gol! ¡Esto no es una cajada cualquiera! ¡Ahí pasó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Milagroso aumentan y llegan con el gol! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Vaya, bueno! ¡Ya lo tiene nuevo! ¡La maneja en largo! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Y la pelota para la carpa despejada! ¡Qué bien la paró! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Cortó el pase! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Esta fue buena! ¡Esta fue buena! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Incluso cuando iban abajo en el marcador ¡Nunca dejaron de luchar! ¡No hay intercambio de pasos en esta jugada! ¡Los troteros estaban completamente desubicados! ¡Era un gol de conjunto el de Atlas! ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! ¡Los equipos intercambian golpe por golpe! ¡Parece una película de acción! ¡La pasea hacia adelante! ¡Hace un corte de jugada espectacular! ¡Ya se detenía la noche! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Atención! ¡Que viene por! ¡Esta patina le pega desde ahí! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Atlas con otra gran oportunidad de contrabolte generando mucho peligro aunque la notación no llega Alberto Acosta ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Termina la primera mitad! ¡Vamos! ¡Vamos al movimiento! ¡Vamos! 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 Alberto Acosta ¡Vamos! ¡Vamos a creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones! ¡Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad! ¡Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido! ¡El resultado va uno a uno! ¡El rival estará muy molesto por haberse dejado empatar al final! ¡Pero nunca supieron contener la buena reacción del equipo contrario! ¡Un partido interesante y muy agradable de mirar con los equipos empatados tras anotar un gol por lado! ¡Y justo cuando terminó ya estamos en marcha! Atlas Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con el fin de propósito No puede darse lujo de cargar la presidencia en este segundo tiempo Inicia una carrera por la banda izquierda Intenta filtrar ¡Gran pelotas! Un despeje digamos decente Y juegan hacia adelante Alberto Acosta Y va para adelante ¡Ah! ¡Caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! Podría llegar hasta la portería rival ¡Recibe el pase en el área! Fuera carrera por el costado izquierdo ¡Pues ta pierna por el final! ¡Dado de éxito! Busca colar 15 minutos de partido de la segunda parte Busca su delantero La defensa tiene que replegarse Deja en claro la defensa que no habrá problemas ¡Peloca al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La pasa! Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Qué buena salida! ¡La mete por ahí! ¡Esta es una larga carrera! ¡Esta es una larga carrera! ¡Atención que viene el contramolfe! ¡Y va para adelante! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro! ¡Y la terminó sacando! ¡Buena carrera por la izquierda! ¡Sacarán provecho! ¡Busca un compañero! ¡Encontró el compañero! ¡Busca su delantero! ¡No pudo de veras meterla en esa! La idea no era nada mala ¡Sorban que no le pasa infiltrado cerca del área! ¡A final de cuentas quedó corto! ¡Manuel Viñegra! ¡La recupera! ¡Cuidado! ¡Esto es muy buena! ¡En juego directo! ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Esta va a ser su última! ¡Su última oportunidad! ¡Y va para el balón y llega el gol! ¡Así es el árbitro lo ha conseguido correctamente! ¡Eso pudo ser tarjeta pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡Grado por el balón! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades ¡Impacta el auto! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Ya tienen hecho la tarea! ¡Qué gol acaban de meter! ¡Pero si le dejaron la puerta abierta de cual en cual! Bueno Martignoli ¿Alguien les ha explicado a estos defensores que tienen que defender? ¡Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha! No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel El final de este partido nos tiene con los pelos de punta Bueno usted no doctor Me pregunto si habrá más soluciones ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Balón largo por arriba Se quedó a centímetros de ser una buena pelota ¡Gol! 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 Una victoria virtualmente asegurada ¡Se va a acabar el partido! ¡Gol! Y consiguieron un último libre que podría volverse el último del partido ¡Gol! 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 Sinceramente ha sido un partido fenomenal, gran actuación y emociones raudales hasta que lograron culminar la remontada.